hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de la franquicia maliopony y en esta ocasión se trata de una figura que he estado anhelando comprar desde hace mucho tiempo y por fin la tengo acá en mis manos y bueno de hecho precisamente de la actual g5 precisamente que que compete a las a las series tell you tale que aún no he visto la serie maliopony tell you tale me encantaría poder buscar la netflix y también la serie make you mark que terminó hace ya casi un año y bueno de hecho esta es una esta por fin tengo una versión de una versión la versión alicornio de una de una personaje favorita mía de la g5 y de y también de una de mis muchas mujeres favoritas de de la hasbro y también de la franquicia maliopony y por fin como yo ya le dije por fin la tengo en mis manos precisamente y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de la versión alicornio de san estar scout de versión y bueno bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya le dije como les acabo de mencionar esta es la versión de san estar scout de la versión de san estar scout como alicornio precisamente de maryopony g5 que Como yo ya les dije, por fin tengo una versión, una versión alicornio de la protagonista de uno de los main six de la G5. También decirles que esta figura me costó $24,990 en la juguetería Aireon y he estado anhelando conseguir esta figura desde hace mucho tiempo y por fin la tengo en mis manos. Y bueno, me ha costado $24,990 y bueno, primero que nada también decirles que voy a descartar el reseñarles los datos acerca de este personaje en Star Scout. Porque los que ya han visto mi video review de mis otras versiones de The Sun Star Scout ya deberían saberlo. Ya todos sabemos que aparece primero en la película A New Generation y después aparece en Mejumar y también en Tellur's Tale. Y bueno, podemos ver que el color de la piel, al igual que en la serie animada, es de color naranja. Precisamente, bueno, podemos ver que tiene simuladas sus alas. Podemos ver que las tiene de color morado y de color celeste. Bueno, o más bien Calypso. Bueno, podemos ver que le puse stickers a las alas como ustedes pueden apreciar y aquí en el cuello y en las patas delanteras también le puse stickers. Bueno, podemos ver que este cabello, bueno, podemos ver que tiene cubierto parcialmente sus cascos y tiene simulado también este pelaje que cubre parcialmente sus cascos. Bueno, ahí podemos ver la cutie mar de Sun Star Scout que como pueden ver es una estrella roja grande emitiendo un volteo, un rayo acompañada con otras dos estrellas rojas chiquititas. Y bueno, podemos ver que también como pueden ver le puse estos pinches y les puse, por ejemplo, en el centro unas flores, unas gemas como ustedes pueden apreciar. Bueno, también le puse, bueno, también le puse estos otros dos pinches en su cabello, bueno, tanto su cabello, tanto su cabello, su melena como su cola son de color morado precisamente. Tiene simulada también las orejas, su cuerno es de color dorado como ustedes pueden apreciar. Bueno, también tiene estos mechones que también forman parte de su melena, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que tiene simulados sus ojos de color verde oscuro. Sus pestañas también las tiene detalladas, sus pestañas también las tiene detalladas en color rojo. Tiene simulada también su boca, su nariz, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, también podemos ver que su cabeza puede hacer estas poses de mirar hacia arriba, mirar hacia abajo. Incluso, inclina la cabeza hacia la izquierda, inclina hacia la derecha, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, también puede girar la cabeza. De hecho, no gira por completo porque le estorban las alas, porque es una, como todos sabemos, es un alicornio. Muy, muy bonita esta figura de Sunstar Scout. Y bueno, también decirles que también le puse estos pinches acá en sus mechones, como ustedes pueden apreciar. Y también le puse gemas en el centro. Y bueno, finalmente, para recomendar esta figura, se la recomiendo a todos los Fronis y Pegasisters como yo. Y a los fanáticos de todo el universo Malioponi, lo mismo. También se los recomiendo 100%. No solamente a los fanáticos de la G5, se los recomiendo a los fanáticos de la G4 también. Porque ya todos sabemos que la G5 es del mismo universo de la G4. Y a los fanáticos de las generaciones anteriores, lo mismo. También se los recomiendo 100%. Y bueno, como yo ya les dije anteriormente, lo compré en la juguetería Aireon. Me costó como $24,990. Si no me equivoco, creo que me costó esta figura. Y por fin la conseguí después de anhelarla por mucho tiempo. Y bueno, también encontré en venta la versión de Opaline Arcana. La villana de la G5. También la pude ver en venta. Así que espero poder en algún momento comprarme la figura de Opaline Arcana en este mismo formato. Y bueno, con esto finalmente doy por finalizado este video review. Cuando vean este video, recuerden por favor comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TFGoyoteF1. Activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.